Hermos. Hay un par de civiles en el perímetro exterior. Solicito instrucciones. Papi, ¿qué sucederá con el tío Tom? Te pondremos a salvo y volveremos por él, ¿sí? Señor, hay una niña. Pero... Sí, señor. Escucha, amigo, la hemos pasado mal. Solo necesitamos... Oh, mierda. Por favor, no. Oh, no. Sara. Mueve las manos, cielo. Lo sé, cariño, lo sé. Dios. Escúchame, sé que duele, cariño. Estarás bien, cielo, quédate conmigo. Bien, te levantaré. Lo sé, cariño, sé que duele. Vamos, cielo, por favor. Lo sé, cariño. No me hagas esto, cielo. No me hagas esto, pequeña, vamos. No, 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 por favor, Dios. Por favor, por favor, por favor, no lo hagas. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.